Se fue, se les peló de nuevo el Chapo Guzmán. Y entonces, híjole, el presidente me parece que iba en el avión rumbo a Francia, iba medio dormitando, la gaviota le iba poniendo ahí su armadita, mi amor, vienes cómodo, te quito los zapatos, te aflojo el cinturón. Perdón, la primera dama, ¿cierto? Bien por la corrección. ¿Qué es eso de la gaviota, un chihualado? Cierto, cierto. La primera dama viajaba al lado de su esposo en el avión. Yo quiero imaginarme esa escena, ¿no? Cuando vas viajando al largo de tu señora, yo no sé cómo le hagan al cachorro, cuando viene dormitando, ¿no? La señora se para, cariñosa, atenta, te pone una almohadilla. Pues es que vienes cansado de tanta chamba, ¿no? Entonces la mujer se vuelve atenta, se vuelve cariñosa en los detalles. Te pone una almohadilla y te dice, mi amor, te aflojo los zapatos, te quito los zapatos. Es un viaje muy largo, ¿no? Te aflojo el cinturón, pero ni creas que para otra cosa, ¿eh? Te aflojo el cinturón para que vayas cómodo, ¿no? Y el presidente, pues, dejándose querer, ¿no? Dejándose querer en el avión presidencial. Debe ser el nuevo, ¿no? Porque ya trae un avión nuevo el presidente, ¿no? Tiene un avión elegante, de primer nivel su avión. Y entonces, pues, ahí acurrucadito y cuando está toda madre a punto de agarrar el sueño, viene la señora y le dice, gordó, gordó, espérate, espérate, hombre. Mañana tenemos mucho trabajo ahí en París. Un gordo, despiértate, gordo. Y el otro, pues, ¿qué onda, no? ¿Qué pasó? El secretario de Gobernación, Sean Wong, quiere hablar contigo. ¡Puta! Que te despierten, el presidente, que te despierten de madrugada para que te digan que el secretario de Gobernación quiere hablar contigo. Está cañón, ¿no? Si eres el presidente, dices, ¡puta! ¿Y ahora qué, no? ¿Y ahora qué? ¿Se imaginan al presidente viajando a París y su secretario de Gobernación que iba con él en el avión? Pues, ¿qué cree mi presidente? ¿Y ahora qué, cabrón? Le dice, ¿no? Dame una buena, dame una de ocho columnas, una buena noticia de que estamos bien. Se nos acaba de ir este cabrón. ¿Quién se nos acaba de ir? El Chapo. Puta madre, ¿cómo que? ¿A dónde se fue? Se nos acaba de pelar. ¿A cuál? ¿A pelar a dónde, cabrón, no? ¿A dónde se ha ido este cabrón? Se nos, ¿cómo que se nos acaba de pelar? Imagínense al presidente en el avión parándose ahí de... Ay, Dios mío, qué escena, ¿no? ¿Qué momento? Digo, uno quisiera, uno no quisiera estar en los zapatos de estas gentes. ¿Se imaginan con Fox? ¿Se imaginan la misma escena con Vicente Fox? Oiga, mi presidente, ¿qué cree que se nos fue este güey en un carrito a la bandería? ¿Cómo que se escapó del canal de Puente Grande? Luego, después de eso, dejó de llamarse Puente Grande y se llamó Puerta Grande. Así le puso la gente a ese penal, ahí donde estaba en este güey. Y entonces, que se fue en un carrito de la bandería. ¿Cómo que se fue? ¡Puta, ven que traigan del pelo a todos! Se fue de Puerta Grande. Se llamaba Puente Grande el penal. Luego, cuando se fue el chapo de ahí, fue rebotecido como Puerta Grande. Y ahora se les pela a este individuo de una cárcel catalogada hace poquito, cuando vinieron los expertos a calificarla como casi, casi como de 10. sensores de movimiento, cámaras por allá, una máxima seguridad, etcétera. Y se les va pelando en cosa de 40 minutos que quedó fuera de la visión de una camarita. Yo no sé si a la hora que van al trono ahí no hay camaritas, por respeto a esos momentos de intimidad de los reos. Cuando están en el inodoro tirando el astre, ¿mande? Pues seguramente en esas… Por cuestiones, sí. O a lo mejor estaba switcheando en ese momento las cámaras, este cabrón que tenemos nosotros aquí, ¿no? No, Chano, no te estés metiendo con Chano, no te estés metiendo con Chano, Chano es puntual. A lo mejor el que estaba switcheando cámaras le dieron su mochada y ¿sabes qué? Durante una hora, cabrón, voltea la cámara para el otro lado. Hoy las mil quinientas conjeturas de cómo se fue esta persona de ahí, pues forman parte de lo que estoy haciendo incluso yo aquí, ¿no? Desde Campeche, ese, yo, sí, ahí está, es de película, un túnel de, 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 un túnel, un túnel de kilómetro y medio, un túnel de kilómetro y medio que va a dar a un lugar milimétrico en donde se abre un huequito de 50 por 50, avanza unos cuantos metros, una escalera que tiene fondo de 10 metros hacia abajo y una especie como de riel en donde el tipo ha escalado por una motocicleta que antes sirvió para sacar todo el cascajo de lo que sacaron. ¿Cuántos meses debió haber consumido ese túnel? Y aquí le tengo yo en exclusiva las primeras imágenes del escape del Chapo Guzmán. Mira cómo se divierte la, miren cómo se divierte. Ay, Dios mío, ¿no? Hasta el Chapo sale el sábado por la noche. Esta es apenas una de las, de las miles de fotografías. No puede ser. De las miles. Entonces ya cerraste la edición para el diario del domingo. Sería una pena que me fugara la noche del sábado. Entonces esto se fue, se convirtió ya en una pachanga. Por fin atrapé al Chapo. Oye, pero este es el Chapo. Él dice, ¿cómo? Dice, ¿cómo que este no es, cabrón? Y este es el cantante, ¿no? Este es un cantante que se llama el Chapo. ¿Cómo? ¿Cómo que este no es? Contrataría al Chapo para ampliación de la línea 12. Y la mancera, mancera, mira, mira, mira nomás. Oh, my God. Se nos volvió a escapar el Chapo a través de estos. Los gringos nos ayudaron a capturarlo la segunda vez, ¿no? Los gringos y su equipo nos ayudaron a la captura de la segunda vez. Hoy, hoy para mí es un día especial. Hoy saldré por la noche. Pan, para mí.